¿Tu manager es solamente tu manager o tu pareja? No, mi manager solamente ¿Cómo es? ¿Tu qué? Mi manager Manager ¿Se dice manager o manager? Manager Manager Repite conmigo, manager 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 3, 2, 1 Yo me estoy buscando como un árabe Ella es la reina del TikTok El arma secreta Vamos, Raw Con la chica selfie O simplemente Raw A ver, a ver Adapé, adapé Mangú, namo, nena Ella baila desde los 8 años Si tú no me crees, pues entonces Ven a ver, ven a ver Con la Barbie peruana Y ahí viene, ahí llega ¡Patricio Parodi! ¡En serio! ¡Tres, dos, uno! ¡No lo loco! Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar ¡Y nadie lo puede parar! ¡Igualito! ¡Tres, dos, uno! ¡Mírense el look! ¡Mírense el look! ¡Hermoso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otina! ¡Me encanta su paldita! ¡Ya! ¡Él es el pato Parodi! ¡Se encanta! ¡Más Patricio que nunca! ¡Si las mujeres usan pantalones, ¿por qué los hombres no pueden ponerse palos? ¡Es verdad, chicas! ¡Vamos, pato! ¡Eh! 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 ¡De hecho, Anonymous también! ¡Le meten, Anicito! ¡Le meten! ¡Ay, Patricio, qué lindo! ¡No! ¡Me lo copiaría! ¡Pero ya no tengo, Tito! ¡Muy bien! ¡Vamos Anonymous, entonces! ¿A quién le das este primer punto? ¿Patricio Parodi o Rosángel Espinosa? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Buenos, pato! ¡Punto! Entonces, para los guerreros lanzamos el lado, Patricio ¡Danza, danza, danza! ¡Y sumamos, Mister Chi! ¡Doscientos puntos! ¡Doscientos! Muy bien, y ahora estamos preparados para el siguiente enfrentamiento entre...